Estamos en vivo por favor, la gente duda encima. No, 10 y 17 minutos de la noche. Estamos en vivo, así que voten por favor. Si va a votar, Eduleca ya está en la ronda. En la ronda final, dígame, dígame. Descarguen el app de la tina y voten por favor, ustedes son quienes llevan a la... Oye, ya está para hacer mención, me encanta, está para hacer mención. Y ahora que hablas que te sientes como en el estadio, me presentarás en el estadio cuando vaya, ¿no? Por favor maestra, por usted siempre voy a estar ahí. Eduleca en la ronda final, ¿cómo fue su paso por la Voz Perú? Vamos a recordar. Todo este camino ha significado solo una cosa, caerse para después levantarse con mucha más fuerza. En Edu he visto evolución y hoy lo que he visto ya estoy viendo el artista completo y me llena de orgullo, más allá de nuestra amistad. Creo que una de las cosas más difíciles que rescato de esta competencia fue enfrentarme a todos los comentarios negativos cuando se dieron cuenta de que estaba en el mismo grupo de Cristian, que es mi entrenador y en algún momento también fue, yo fui integrante del grupo 5. Enfrentarme a que la gente pensara de que por preferencia yo pasaba, eso para mí fue muy difícil. Hasta que pude poner mucha fuerza en cada concierto que tenía, no puedo decir que he callado bocas, pero sí puedo decir que he tratado de hacer las cosas de lo mejor posible y la gente se ha dado cuenta y ahora la gente premia mi esfuerzo. Definitivamente el impulso que me ha traído aquí es indiscutiblemente mi familia y también toda la gente que me apoya. Ahora lo único que anhelo es poder ir a ese escenario a poder cantar con toda mi fuerza, con todo mi corazón, para que todo mi público vea que realmente estoy representándolo a cada uno de ellos. Estamos en la ronda final, el público tiene que decidir, el público está decidiendo en este momento quién será la voz del Perú. Oiga, mi querido J.P., esta canción tiene historia, es una canción de Cristian Castro que él la cantó en su audición a ciegas. ¿Te acuerdas? Se puso re nervioso y no pudo cantarla, ¿te acuerdas? No la pudo cantar como él quería, pero esta competencia da revanchas. Y hoy en la gran final, esa canción que le costó muchísimo, que no logró hacerla como él quería, la pone en este escenario, en la gran final de La Voz Perú. Canta, gran tema de Cristian Castro, ¿eh? Nunca voy a olvidarte, llega al escenario, en la ronda final para el equipo Cristian J.Pen, Edu Leca. ¡Vamos, Edu! 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 Un pelo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en mi adiós te deseo lo mejor Y en usted donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú eres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y en mi adiós te deseo lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero este donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú eres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Sobre todas las cosas Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Qué tiempo que duró nuestro amor! Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero es el donde estás Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si te quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas ¿Qué tal final, señores? ¿Qué tal ronda final eduleca para el equipo Christian J. Pen? Mucha emoción, mucha emoción, muchos momentos Todavía tiene que seguir votando Se prepara para este escenario Lita Peso Y con ese número cerramos la segunda ronda Además estará Noel Chagres haciendo un recuento de sus mejores éxitos Eso en breve del escenario Edu, tranquilo, ya está Ya cantamos la canción, estamos en manos del público Pausa, covers 10 y 35 minutos, estamos en vivo y en directo Por favor, no deje de votar a través del app de Latina Estamos en la ronda final Cantó Edu Leca Edu, ¿quién te mete al mundo de la música? Mi papá, mi papá Mi padre ha sido Como que El que siempre me ha impulsado A yo poder cantar Desde que cantaba en mariachis Hasta el día de hoy Pues también mi madre también canta Y hemos tenido una familia musical Gracias a Dios Está tu esposa y tu hijo seguramente ahí Mi esposa, mi hijo, de verdad Tu Trujillo Sí, todo mi Trujillo de verdad Unido Cristian Tocayo, te cuento que Trujillo Armó una pantalla en la Plaza de Armas Sí me habían contado por redes Y están allá todos viendo a su representante Edu Leca Y estoy muy feliz por él Por todo lo que viene pasando Me acerqué en el corte a abrazarlo Porque era un mar de lágrimas Y yo nunca lo he visto llorar ¿Por qué? ¿Por qué Edu? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que se movió ahí adentro? No, lo que pasa es de que Mi tío se me fue Él sufría síndrome de Down Y él cuando yo estaba en todos los grupos caribeños Grupo 5, hermano Silva En todos los grupos Cada vez que regalaban un disco O una gorra Él se lo ponía Él era Mi fan número uno Ahí estábamos En un centro comercial Y decía Él es mi sobrino Y ponía los videos Cuando estábamos en Gran Rex En todos lados Y todo Trujillo lo conoce a él ¿Cómo se llama? Freddy Freddy La energía de Freddy Siempre te va a acompañar Edu Siempre Siempre va a estar contigo Freddy Una vez En Senior Si no me equivoco La maestra Eva Dijo algo muy cierto A esas personas Que hemos querido Y que nos han querido tanto Ya no les lloremos Porque seguramente Ellos donde estén No quieren que les lloremos Quieren que les recordemos Con mucha alegría Con una sonrisa Él va a seguir siendo Tu fan número uno ¿Sí? Así que quédate tranquilo Quédate tranquilo Quédate tranquilo Todo va a estar bien La gente por favor Que siga votando De usted depende Quien se consagra Como el ganador De esta temporada 2022 Nos vamos a sala de redes Con...